Esto lo puede resolver usted mismo. ¿Cuántas veces uno puede encontrarse en diversas labores domésticas como, por ejemplo, lavar los platos? Luego, el celular suena de manera inesperada y usted atiende al llamado. De repente, el móvil cae y queda inmerso en un recipiente lleno de agua. ¿Qué puede hacer usted para que no se dañe? Debes evitar encender el teléfono. Luego, destaparlo y ponerlo a secar al sol. Y echarlo en abundante arroz. Este debe cubrirlo hasta que absorba la humedad durante 24 horas. Después de transcurrido este lapso, ensamblas tu móvil. Y una función.